Música Música ¿Qué te ha parecido Medellín? ¿Has comido la comida? ¿Qué te ha parecido Medellín? No, ya dejé de comer. Ah, ok. Ah, bueno. ¿Tienen siempre bien para tu marca? Este es mi trabajo. Imagínate que yo tenga un guitarro. No, claro que sí, claro que sí. ¿Mañana vas a estar también acá para los que están con nosotros? No. Estuve ayer y obviamente sí. Ah, ok, ok. ¿Todavía tienen tiempo de venir? Ok, Michelle, entonces te agradecemos por estar acá, por ser la sensación acá de la Exco. Gracias, gracias. Y bueno, esperamos que vuelvas a coloquiar. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a Zona Cusica. Un beso, un abrazo para Zona Cusica. Muah. Hasta luego. ¡ micro feedback! ¡Muchas gracias! Uy. ¿Cuándo heavilyonne Chapette sabe que nos cerraran con esta edición? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!